El sueño va sobre el tiempo, cantando como un bebé, cantando como un bebé. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. El sueño va sobre el tiempo, un día hasta los cabellos, un día hasta los cabellos. Mañana y mañana lo que yo fui a flores de vuelo, con las flores de vuelo. El sueño va sobre el tiempo, un día hasta los cabellos. Este estado de alarma que entera mi karma. El sueño va sobre el tiempo, un día hasta los cabellos. Pues me sobran agallas para mil batallas, juro que no volver a apretar el gatillo, apuntando al banquillo. El sueño fue un raro y así se acabó, deseando de suerte en un lecho de muerte. Puedo llegar al límite, golpeándome en cada rincón. Podrá alcanzar mi límite, en un mundo vacío, ni tuyo ni mío. Sentir los latidos, tocándole en su corazón. Deja que lleve el timón, vive en una quimera, la angustia me quema y huele a canela y limón. Paso junto a la hoguera, noches en vela, y que me dejan en par. Dorme a sábanas blancas, seco la esperanza, todo se puede lograr. Y en el fondo de mi alma ya encontré la calma, puedo llegar al límite, golpeándome en cada rincón. Podrá alcanzar mi límite, en un mundo vacío, ni tuyo ni mío. Sentir los latidos, tocándole en su corazón. 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 Gracias.